¡Llegamos! ¿Vamos para abajo a darlo todo? No, no, no. Yo no bajo. Chacho, ¿cómo que no vas a bajar? Paso, me quedo aquí. ¡Vete tú! ¿Pero por qué no quieres bajar? Pues porque aquí estoy de gusto, con mi refresquito, sin barullo y sin agobio. Carnaval. Vívelo como quieras, disfrútalo donde quieras. Fred Olsen Express.